Música La cantidad de matanzas que están teniendo en Estados Unidos es una locura ¿Alguien aquí tiene una idea de cuántas matanzas? ¿Tú cómo te llamas? Alfonso, ¿cuántas matanzas crees tú que llevan solo en el 2018 en Estados Unidos? ¿Dos millones? Nunca les ha pasado, así que llegan con alguien de Güey, estos tenis me salieron bien baratos, ¿cuánto crees que me costaron? Y dice, 25 pesos, ¡ah, está poco, pendejo! 200, pero igual fue barato, güey No, no fueron dos millones 136, que seguro para ti vas a decir Oye, pues les fue bien No, no Es algo malo, aunque no lo creas 136 es alto Es un chico Dos millones, un malo Es una puta locura lo que está pasando en Estados Unidos Y todavía tienen los huevos de decir No vayan a México porque está peligroso ¿Con qué huevos? O sea, sí, yo no voy a decir que México no está peligroso Pero es un peligro geográfico Si vas al DF no vayas a Catepec, güey O sea, si quieres evitar estados No vayas a Sinaloa, güey Seguramente estarás del otro lado, güey, ¿no? Es geográfico el pedo Es forma de evitarlo En Estados Unidos en cualquier momento puede haber una balacera En un mall, en un concierto Es una puta locura Y tienen los huevos de decir No, está peligroso México, cuidado Qué huevos Y aparte, lo que más me frustra de las matanzas que han habido en Estados Unidos Es que solo nos pasan las noticias Pero nunca hay un avance Nunca hay nada que estén haciendo en Estados Unidos Para intentar erradicar su problema Que para nosotros y para cualquier otro país Es completamente evidente Es el control de armas Es el control de armas Pero se hacen bien pendejos los gringos, ¿no? Como que se aferran a esta forma de pensar de No, a ver, no, 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 nada que ver O sea, los locos son las personas No las armas Sí, pendejo, pero un loco sin un arma a lo máximo te muerde No mata 17 en el centro comercial, cabrón Por eso aquí en México nuestros locos a lo máximo Se fondean un tonayán y se cagan afuera del Oxxo, güey Pero no están matando a la banda, güey Una locura Pero no, los gringos aferros, o sea, se niegan Se niegan a ver Que es más fácil comprar una bazooka en el Walmart Que canjear tus hielocos en la miscelánea Según ellos, no, nada que ver, no Nada, cero que ver, ¿no? Entonces cada que hay una matanza en Estados Unidos Da una explicación súper pendeja de por qué pasó Como por ejemplo, ¿se acuerdan de esta noticia? Que fue bastante sonada En la que se metió un güey a balacer a todos En el estreno de la película de Batman ¿Se acuerdan de esta noticia? Sí, bastante sonada Lo que dijeron los medios de comunicación Real La explicación que dijeron los medios de comunicación fue A ver, no, es que lo que pasa Es que en la película hay un loco Sí En la película el villano es un loco Al que le llaman el guasón Y el guasón está tan loco Tan loco Que inspira a locos de la vida real Hacer este tipo de locuras O sea, la cosa no es que el güey Tenía nueve AK-47s en su casa Es la película Perdóname, pero yo nunca he visto aquí en México Un cabrón vestido del santo Agarrándose a verga No, pues es que era fan del santo Obvio De hecho dicen que el día de la Gran Madriza Desapopan Que este cuate se aventó un maratón Que vio el santo contra las mujeres vampiro El santo contra las momias de Guanajuato El santo contra los marcianos Pues era una bomba de tiempo Eventualmente iba a salir A golpear a la gente No Así no es como funciona Esa no es la explicación Y lo hacen cada que hay una matanza Por más culera que sea la matanza Siempre hay una explicación pendeja La de Sandy Hook Sandy Hook fue una cosa espantosa Se metieron dos chavitos A balaciar a maestros, compañeritos Fue una cosa espantosa Y una vez más En lugar de que los gringos dijeran Uff, reality check Este es el momento en el que ya tenemos que cambiar algo Salieron a ver la misma explicación pendeja Que en este caso ahora fue Es que los chavos Ahora juegan unos videojuegos bien violetos Sí, ya juegan unos videojuegos bien violetos Halo, Call of Duty, Grand Theft Auto Ya estos chavos ya no reconocen entre lo virtual y lo real Entonces lo quieren repetir en la realidad ¿Qué? Entonces como a mí me encanta jugar Mario Bros Vos salí a la calle a patear tortugas Güey, ¿no? Me voy a meter al mascota a tirar al tanque de las tortugas Y a la chingada de Cupa Kingdom ¿Cómo ven, güey? ¡No! Eso nunca va a pasar Ahí me voy a estar metiendo hongos, güey Ahora Les voy a decir la neta Que es lo que más me entristeció De la última matanza que hubo en una escuela Que fue la de Florida Fue el cómo reaccionamos nosotros Los mexicanos Reaccionamos muy mal Como que nos dolió tanto Todo lo que dijo Trump de nosotros Todo lo que dijo la gente que lo apoyaba La gente que votó por él Que nos emputamos muy cabrón con los gringos Y ahora ya nos cagan los gringos Pero todos, parejo Se nos olvida que hay otro set de gringos Que no comulga con lo que piensa Trump Que no piensan lo mismo Que les mama nuestro país Les mama nuestra comida Nuestra cultura Nuestra música Vienen de vacaciones Pero como nos dieron en el ego mexicano De verdad Cada persona con la que yo hablaba de este tema Era como Güey, estuvo horrible lo que pasó en Florida Y me decían Qué bueno, güey Qué bueno Por mí que se mueran todos Los pinches gringos Me cagan, güey Me cagan ¿Sabes qué? Que sí pongan el muro Así no se escapan Y se matan entre ellos por pendejos, güey Ya se la merecían, güey Y eso tampoco está chido No nos podemos rebajar ese nivel No, no No podemos alimentar ese Vicente Fox Que todos traemos dentro No No lo alimenten No lo alimenten No lo alimenten No lo dejen salir Es que qué pedo con Fox Ya eso se dedica el cabrón, ¿no? O sea El güey ya no da clases No da conferencias El güey ya Solamente insulta a Trump Donde pueda Redes sociales Radio, tele Fox puede haber estado El día del temblor Al lado de un derrumbe, güey Así es Señor expresidente ¿Qué opina de lo que estamos viviendo En este momento en México? Eh... No, pues Sin duda es una cosa muy fea La que estamos viviendo en mi México Chiquillos y chiquillas Espantados por las calles Un desastre natural Una cosa horrorosa Pero hablando de cosas horrorosas Hablando de desastres de la naturaleza, Margarita ¿Qué onda con el Trump? ¿Qué onda con ese Trump? Es más, si me lo permites, Margarita Mr. Trump If you watch this From Mexico To you Fuck you, motherfucker Fuck you I fuck your sister I fuck your mother Cabrón, ¿qué te pasa? No mames O sea Entiendo el odio a Trump Pero déjale este video Al güey de la canaca No tú, güey O sea Eres un expresidente Qué vergüenza No mames Y de verdad No es que yo no entienda El odio a Trump El odio a Trump lo entiendo perfectamente Trump es un pendejazo Yo juré que nosotros habíamos elegido Al presidente más pendejo de la historia Pero no, no No, no No nos dejan tener Ni un pinche primer lugar En nada los gringos En nada nos dejan En nada Ya íbamos también Despuntando en obesidad infantil Y sacaron el Twinkie Frito Puta madre de Estados Unidos Ni un primer lugar Nos dejan tener estos cabrones De verdad De verdad O sea Yo estaba ya celebrando A huevo Número uno en algo El presidente más pendejo Pero ahí están los gringos Como No, no, no Aguanten Aguanten Van a ver No, no mames No, no, no Ese Peña Nieto Es un literato Cabrón Van a ver Van a ver Van a ver Que tampoco es que esté diciendo Que Peña Nieto No es pendejo Todos sabemos perfectamente Que Peña Nieto También es bastante pendejo Pero es un pendejo Bastante común Peña Nieto era este güey En la escuela Que llegaba así como No mames Era para hoy Era ese güey Era ese güey Por eso le preguntan Algo de geografía Y no tiene ni puta idea Porque le pasaron Todas las tareas O sea Todos conocemos A un Peña Nieto Seguro hasta hay un Peña Nieto Aquí en el show Es algo muy común De verdad No quiero que lo señalen No me digan quién es Pero sé que aquí en el show Hasta hay un Peña Nieto De verdad Es algo muy común En cambio Trump Trump es un pendejo ideológico Estos güeyes llevan la pendejez A otro nivel Estos güeyes jamás piensan Antes de hablar Jamás tienen nada Con qué sustentar Sus opiniones Justo en cuanto a lo De las matanzas en las escuelas ¿Alguien se acuerda Qué fue lo que propuso Después de la matanza en Florida Trump Para que ya no hubieran Matanzas en las escuelas? Exactamente Armar a los maestros Esa fue su propuesta Hay que armar a los maestros Con eso estamos ¿Qué? Armar a los maestros No mames Le quieres dar un arma A un empleado del gobierno Mal pagado Que tiene que lidiar Con 32 escuincles Que la odian Con todo su ser Seis horas al día Cinco días a la semana La semana pasada Le pegaron el culo Con cola loca A la silla Güey Y tú dices Hay que darle Una revólver A mi Rosalba Con eso estamos Güey Ya con eso Quedamos del otro lado No No mames No Pregunta rápido Levanten la mano Todos los que en algún punto De sus estudios Hayan visto a un maestro llorar Estaríamos muertos todos No mames Ya nos habrían matado A todos en la escuela Pero es que de verdad O sea Que ganas de evitar A toda costa Ver el problema real O sea Armar a los maestros Luego nos tuvieron Que este ciclo escolar Sacaron unas mochilas Antibalas Real 100% real En Estados Unidos Una marca sacó Unas mochilas antibalas Como si con eso Ya vas a mandar a tu hijo Tranquilo a la escuela Ay ya tranquilo Trae la mochila Ya no pasa nada Ya sé que está loquito Ese tal Michael Pero ya la lleva la mochila La nueva Jansport Como si el niño Ya va a estar tranquilo En la escuela con eso ¿No? Así Piche Michael Se vuelve loco Saca un revólver Así Fuck you motherfuckers Y el güey va a estar así Como de Traigo la nueva mochila Chingas tu madre Michael Siempre me cagaste Por mi dispara Puto prueba La es de Jansport No sé no La solución No está en la mochila No está en armar A los maestros De verdad Arman a los maestros En Estados Unidos Y yo no creo Que pase ni un mes A que estemos viendo La noticia Una reportera Como de Fox News Afuera de una escuela En Estados Unidos Terrible noticia La que estamos viviendo Aquí en Kimberly Johnson Scrumson High School 31 niños muertos Al parecer Les habían dejado Una tarea Para el martes Pero los chavos Se pusieron de acuerdo Y le dijeron a la maestra Que la había dejado Para el jueves Fue entonces Que procedió La maestra A revisar su libreta Y al ver Que sí la había dejado Para el martes Fue cuando comenzó El tiroteo Afortunadamente Había un estudiante mexicano Que portaba una navaja Y pudo contener A la maestra Dentro del salón Ni un mes Ni un mes Ogre La maestra A la maestra A la maestra ¡Gracias!